Ok, les voy a dar dos acciones basada en nuestra estrategia. Aquí pueden ver el Caterpillar. Una de las cosas que vemos aquí es... Perdón, aquí miren está el nivel de soporte. Revolto una vez, dos veces, tres veces. Aquí lo rompió y aquí lo está usando como un techo. Así que estamos en una resistencia en el gráfico diario. Ahora bajé a cuatro horas y una de las estrategias que usamos, buscamos un rompimiento de línea tendencia. Un alto más alto. Y el confirmante de nuestro indicador aquí. Estas X abajo, como está abajo de esta línea roja, es señal bajista. Así que tenemos fuerte señal bajista encima de esto. Un patrón bonito de reducción. Así que Caterpillar aquí está listo para ir a la baja. Así que cómo lo vamos a jugar. Vamos a jugar Caterpillar. Vamos a jugar como una opción. Y podemos ganar yendo a la baja comprando en la bolsa de valores lo que se llama opciones. Vamos a jugar una a corto plazo. Todavía de moverse esta semana vamos a comprar este, el 137, que está en 284. Quiere decir que cada contrato, como va a decir, no pagar más de 290, es un put. Es que se vence este viernes. Quiere decir que estamos comprando los 284 de este contrato, que son 284 dólares. Porque cada contrato tiene 100 acciones para venderlo más caro. Así que aquí me gusta este trade a corto plazo. Si quieren dejarlo correr un poco más, entonces comprarían, por ejemplo, el de agosto 24. Una semana más de vencimiento. Así que esta es una de las que me gusta. La otra es aquí. Esta está bien sólida en McDonald's. Ok. Me gusta la divergencia. Miren cómo tiene en el MACD. Divergencia es hacer lo opuesto. Hizo un bajo más bajo. Y aquí hizo un alto más alto. Y tenemos la confirmación de las reglas. Rompió la línea de tendencia. Los promedios móviles están arriba. Las X están arriba. Se baja a 4 horas. La misma señal también ahí rompió. Aquí. X está arriba. También tenemos divergencias. Fuerte señal a la alza. Así que MACD. Este es McDonald's. MCD, perdón. Ok. ¿Cómo pondrían la transacción? Este es un call. Van aquí opciones. Van aquí. Yo compraría el agosto 24. El 160. Así que aquí estamos diciendo que va a superar aquí 160. Como esto suba. La acción suba. El valor de las opciones va a subir. Y aquí cada contrato sería 90. Perdón. Siempre es un debit. 95. En 93 están en el Ash Price. El Ash Price es el precio de compra. Está en 93 centavos por 100. Están hablando de 93 dólares por contrato. Aquí puedes poner la cantidad. Si quieres comprar, por ejemplo, 10 contratos. Y solo tiras trade a now. Y mañana cuando se active. Cuando abra la bolsa se va a activar estas transacciones. Así que tenemos un trade en McDonald's yendo a la alza. Caterpillar yendo a la baja. Son dos trades que me gustan bastante. Ganen dinero ahí. Si quieren aprender estas estrategias y muchas más. Cómo invertir en la bolsa y en el mercado de divisas. Contáctenos. Pueden inscribirse en nuestro curso. Y el curso les incluye educación. Todas las estrategias. Más nuestras recomendaciones. Así que éxitos. Y nos vemos.